Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de aquí Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de aquí Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestra voz Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Ay te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Ay te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel asfío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel asfío De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar a mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión